en un super ordenador y en concreto una simulación una cosa la verdad la cosa es como si todo lo que quieras todo lo que siempre soñaste incluso si tu sueño es seguir persiguiendo metas y objetivos lo tendrás pero con un pequeño inconveniente jamás podrás reencontrarte con el amor de tu vida te voy a poner a prueba con un tiempo que tienes que resolver en la caja de comentarios que dices ya me entiendes que menos ya que menos que dices yo estaba despegando la parada que dices una cosita mas te estoy entrando me pido de fordhitter a ver bueno yo puedo provocarlo y hacer que me haga el mori ahora usa que te vas a poner despechado ya te digo yo ¿por qué? se acabo de entrar el que menos puntos ha hecho se cambia conmigo no 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 movement no 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 there a porque ahora miren como toda vida cuando te has echo menos puntos yo te voy a hacer un espectador no 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 Joder ру que nacido es que menos puntos ha he hecho pero eso sí que es verdad pero de toda la vida el que menos punto sea qué es pero va a ser pero me ha cao con Dios he tenido antes por puta grande, ¿quién me ha llamado? nadie, pues la cosa es vuestra ¿qué? ¿vots tu? ¿vots tu, Raul? que tenemos el mal con lo que Una no lo esperaba de ti, eh. Voy a dejar de vivir a uno. Voy al baño, ahora vengo. No eres el que me elabore. El que se comporta bien, no dirás. Ya sé a tres que voy a matar, a uno sí o sí lo voy a dejar de vivir. ¿Me matarías o vivirías? Ya sé que tres, uno soy yo, luego Monkey o Eladry. A ver si te olvides. Sé que el Ryan no tiene nada de problemas conmigo. Bueno, con el solar, diría. ¿Tú me dejarías de vivir o me matarías? Me matarías primero de cabeza. El solar, y te voy a decir por qué es el motivo que vas a matar a mí. Por joderte lo de Eladry, por cegarles. Segundo, por Eladry es un tóxico y es que el Monkey no se. Claro, el Monkey es un tóxico. Era de un tóxico porque yo, de tóxico, tampoco tengo nada. El solar, ¿verdad o no? Me dirás, ¿sí o no? Cállate un poco, donde ya lo has visto. Ah, no, es el Monkey. ¿Verdad o no, Sander? Solar, como el Melantes a mí te voy a reventar, ya te digo yo. Te voy a reventar, te digo yo. Bueno, no vas a salir vivo. Es que al Melantes no vas a hacer el palo, le gusta. En plan, es pasivo. No, vas a salir vivo, como el Melantes a mi solar. Vivo no vas a salir vivo. No, no lo has visto. Es que no lo has visto. Es que no lo has visto. Es que tienes 2.000 horas con la Luce. Hostia, esta pepina, ¿eh? No hay puta idea cuantas horas tengan este juego. No, pero voy a ir con la Luce por practicar. No voy a ir con las cosas como... Pues me importa a mínimo una mierda. Oye, ¿le puedo decir al Monkey qué le dé? Monkey, cuando quieras. Me cabe por el Monkey si tarda un minuto. Espera, te voy a caer por un minuto. En mi móvil. Me da mi que no es Raúl. ¿Por qué? Jódete. Me la apunto en cosas que no me importan una mierda. A ver. Que fringal, Raúl. Si juegas esta partida, Raúl podrías llegar a llorar. Mis cojones. Si, eh. Me reiría de ti. Como haría siempre. Así que me comes los huevos. Este tío es tonto. Me acaba de hacer una llamada perdida. Este tío es tonto. A ver, voy a... Voy a poner temporizador, eh. Esperate. Temporizador. Raúl le estás dando mucha pena, la verdad. Las cosas como... Hermano, me quiero jugar. Si, ¿qué pasó? Mis cojones. Yo siempre ven y por culo. Menos lo mismo. Vale, chico. Confirmamos. Raúl da mucha pena. Tu puta madre. La tuya. Las cosas como son Raúl. A ver, temporizador. Mierda. Mocky, me cago en tu puta madre. Que fringal. Porque soy puto. Porque soy puto, chabón. Adri, por lo menos soy mucho mejor que tú. Así que comeme la porca. Depende en qué momento. ¿De qué momento? Pues siempre. Siempre, siempre. Cuando la cagas al dreddy. Ya, la verdad. Pues la cagas al dreddy. Tengo una hostia, chaval. La palabra no es cagar la dreddy. Cuando haces de gilipollas. No, no. Es que es como cagar la dreddy. Ups. Cuando haces el fútbol normal. Se me voy a quitar la fredda de... Porque es que mola hacer el fútbol normal. No me jodas. No me jodas, chaval. No me jodas, chaval. No me jodas, chaval. No me jodas, chaval. No me jodas. No me jodas, chaval. Si, entonces... Tenemos la partida. Eh... Nada más entrar. Nada más verte. Dime. Que sí con la cabeza... Si es lo de la cerrada. Una... Por favor. ¿Qué herramientas con la cadena? Que si me ha silenciado. Sandra, has silenciado al dreddy. Eh... Vale, hazlo. Eh... Un as, un as, un as. ¿Por qué desplaza que es el rango 20? No lo entiendo. Ah, es donde está. Siendo el rango 20. Mis cajones. Pero una... Tú matas a Adri como si fuera yo, a ver si eres bueno. Demonstrame tu pro... ¿Qué vas a hacer Adri? Uy, qué pena da. Uy, qué pena da. Estoy bien, estoy... No, no, me voy a poner a Adri. ¡Me acabo de correr! ¡Me vas a ir chato! ¡Me vas a ir chato! ¡No, no, no! Tiene una de las hachas. ¡Qué malo es eso! ¡Qué malo es eso! ¡Qué malo es eso! ¡Puta! ¡No, no, no, no! ¡Solar! ¿Serás también guato de hacer eso, por favor? La verdad. Si te digo la verdad, que no me sufriría. Ahora mismo que eres la cazadora. ¡Una flecha! ¡Una flecha! ¡Ah, por eso la Adri se ha puesto... ¡Por eso la Adri se ha puesto...! ¡Qué malo es el Adri! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¡Que quería abrir el cofre! ¡Ah, está guapa la partida! ¡Porque tiene esta hacha! ¡Corre! 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 ¡Ella es loco! Tiene... ¡Tiene tres hachas! ¡Pero te va dando un tiro! ¡No! ¡No! ¡No tiene tres hachas! ¡No tiene que fallarlas! ¡Hostia! ¡El Thunder está entre muerto y jodido! ¡Vamos! ¡Pues eso! ¡Pero qué hace el Thunder! ¡Tú miras! ¡Tú miras para atrás! ¡Tú solo miras para atrás! ¡No también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solar! ¿Pero por qué te has puesto Insta? ¡Yo no sé lo que quiero saberlo! ¿Por qué? ¿Quieres saberlo? ¿Pero por qué se ha puesto Insta? ¡No sé, tío! ¡Me recuerdo la CJ! ¡Ya está! ¡Easy! ¡Ay, Solar! ¡Y me cuelgas a mí! ¡Que has tumbado a todos! ¡Y me cuelgas a mí! ¡Mira! ¡Es que... ¡Tira cables! ¡Tira cables! ¡Tira cables! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Para qué os cubráis si va a haber una... ¡Para qué os cubráis! ¡Normal! ¡Qué juego es CD! ¡Mira! ¡A ese tío que la hace gato! ¡A ese tío que la hace gato! ¡A ese tío que la hace gato! ¡Me bato un LR de una manera el cabrón! ¡No, no, no! ¡Chico! ¡Me date un LR! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Está bien! ¡Mira donde estoy! 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 ¡No! ¡Pero si no! ¡No estaría roto en la cargadora! ¡Así que! Es que él quiere un toque porque su hacha te va a matar igualmente. ¡Aaah! ¡Luego asume dice que... ¡Luego asume dice que me he visto mal! ¡Pero como con eso! ¡¿Como con eso?! ¡¿Pero que te has puesto?! ¿Qué? Te llegas a poner ya Te llegas a poner conocimientos de botánica Y me quedo en plan Me quedo en plan ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Por qué ya no conseguiremos un pavo? ¿Por qué coño vas a hacer? Joder, Ryan ¿Cómo te gusta? Te gusta tocotear, eh Te gusta tocotear Te iba a cegar, pero he dicho Bueno, no me lo habías jugado por si acaso Por si acaso Este tío es tonto Se pone de frente un árbol Que no lo va a ver ¡Qué tío hemos traído! ¡Qué tío hemos traído! ¡Qué tío hemos traído! ¿Qué tío he sabido? ¡Qué tío es tío! ¿Qué tío es tío? ¿Qué es tío es tío? ¿Qué es tío es tío? ¿Qué tío es tío? ¿Qué tío es tío? ¿Y si yo hablo, señorita? ¡Ay no, señorita! ¿Qué tío es tío? ¿Na, si me escuchas? Que así te escucha Estás muy ciego, eh Ya sé que estaba le daría a mí y qué Ah, que lo hubiera tumbado Yo ya había dicho que voy a dejarlo no vivir ¡No! Bueno, es que si te quedas ahí parado, te vas siguiendo parado Brian, te voy a recordar a mi abuelo ¿Alguien que huevos tienes? Te quiero Te voy a recordar a mi abuela, tío Que no, solar, que no Que no, que no Oye, un ax al final cuando me arroncho Ay madre, ay madre Hombre, por... Brian, sácale Sácale A mi no me acuerdas, y no sigues Que te vayas Ah, casi no soy solar, eh Qué pena de nadie, ¿te crees que vas a llegar? Acharlo No sabía Ah, es que... Hace la tumba ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, no se ha puesto en medio de milagro No se ha puesto en medio de milagro Qué suerte de milagris A partir de ahora, para mi tener más suerte que el pander, eh Se ha puesto en medio Se ha puesto en medio Como... Ah, pero es que... Mira que culito, Raúl ¿Solar, por qué? ¿Por qué? Es que lo sé por qué ¿Sí? ¿Por qué me quiere ir a por mí? La cerrada perfecta para joderle Es que siempre va a pasar así Y encima ya no he hecho nada en toda la partida Ni de mil ni nada La cerrada perfecta Es que las cosas como son... Es que... Ah, no, pues nada Mira, otro... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que va a pasar así Pero por qué... ¡Una! Tío, qué suerte tienes, tío No lo creo Otra que sale Al Chabri Ya, eh ¿Qué es eso? No me mates, por favor Yo te quiero No le he hecho nada No le he hecho nada No le he hecho... ¿Cómo aquí? ¿Puedes parar de... Hacer eso y lo ir? Salud ¿Qué no me mates? ¿Qué es aquí? ¡Madre mía, Monkey! ¡Pues ya está! ¡Dioble! Este Monkey Esto no hace falta Pero decir Que va a ser pa'lante Tienes que... Y fiegrar ¡Ay! Ah, me hagas... Me mata por el Hipbox Si no me mata Bueno, eh... Ah, me has acordado, tío Bueno, con estos reflejos de dios ¿Tú crees que me va a matar Porque no sea por el Hipbox? Alguna me da Pero a mí no me mata Por el... Porque me te da un hacha Me he matado por el Hipbox Sí, claro, se hacen por el Hipbox Deja ya Acabo de decir... Acabo de decir... Acabo de decir... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pena dar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma bolilla! ¡Ladame el brazo! ¡Ladame el brazo! ¡Ladame el brazo! Ah, no, tampoco te flipes, eh Tampoco... Tampoco te flipes con el túnelo, eh Así es Bueno, con el Slug Con el Slug Con el Slug Con el Slug Calvo, calvo Te quiero, te quiero, calvo Te quiero, te quiero Te quiero, le cubro y me mata, ¿vale? Al menos Toma, chaval En el puto cráneo En el puto cráneo Creo que... ¿Cuántas fotos yo me he hecho? Por favor, si os quieres saber Pate grabar podrás Un poquí, un poquí, un poquí Un poquí, un poquí Un poquí Un poquí Un poquí Un poquí L'ecosí Lo que j ninguna Lo que ha pisado Me ha lo visto No lo he visto manco Brian, no No, no Esto costaba muy bien hecho Nuestros tres Voy a ceder los tres Pero Solal, si me Mira Solal, te dejo hacerme lo que quieres Solo dime el motivo, te lo juro Solo quieres saber el motivo No, quiero el motivo Es lo que he dicho yo, si o no Quiero saber eso Una, espera Solo por eso Una, espera, ¿por qué me has entrado el Thunder? Pues muere, por tanto Por moñas A ver, a ver, si, si Va, bien, bien Ese, Detroit, está muy guay Que flipado el Termas Ah, ya estoy muerto Gata, no vayas a hit Gata Toma Vale ¿Tendrás gato? No, no Por favor, ¿qué te sirve de arreglar? Sí A mí ya se la pido Yo que te mato Solal, se la pido yo que te mato Tander, ¿estás mirando? What the fuck? Tander, una pregunta ¿Tú siempre miras pa' atrás? O, 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 o siempre O estás mirando pa'lante Porque no te entiendo Al lobby Ay, qué mala hacha ¿Lo ves? Hay que quebrar el monkey Si no Esa hacha ¿Cómo que qué? La hacha va a dar al coste de eso Al coste Te quedaba una hacha Y pues ya se la ha tirado Que está detrás tuyo Nada, si el de motor Te lo había dicho ¿Te imaginas? Te la chupo ¡Pues no se va! ¡Pues no se va! ¡Ni se la comió! Esperala ¡Solar! Vaya, vaya Vaya distancia Que te saca la verdad Que no está contigo Está con el alb No, la primera Le saco mucha distancia Las cosas que vosotros ¡Para mí es muy buena! ¡Uy! ¡Cómo se la ha tragado! Bueno, el pared Le saca Al lobby Por nada, al lobby ¡Corre, corre! Que te saca la distancia Que estaba con las achitas ¡Corre, corre! Te la hice ¡No estás ahí! Te tumbas, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! El monkey ¡Me acabo! Acabo de vibrar ¡También te digo, ¿eh? ¡No! Es que monkey Bueno, la primera ha estado bien Pero la segunda Te las... ¡Talas! No... No sé cómo me libero De las chastas asesinas De robar este cabazo, ¿eh? No sé ni cómo Me gusta que ofrecen unas Aunque a algunos de los de España No sé qué es que digo Hermano Juega un poco al juego Bueno, también te digo El hipox está muy fuerte Pero... Pero... La primera es si La segunda Es que... Ahí sí Pero es que... Me voy a pasar por notar el hacha Uy, no te ha dado Porque está eso en medio Pero tenés que quebrar Hacer el lío Joderle la vida ¡Ah! Yo soy... Soy un... ¡Moski! ¿Qué te hace decir? ¡Moski! ¿Qué me ha hecho esto? ¡Moski! Voy a hacer esto Este lo grabo Este lo grabo A todos